¿Cuáles son los productos en el mercado norteamericano? Se estima que la industria tabacalera sufrió la pérdida alrededor de 79 millones de dólares en el año 2011 por la no presencia del producto tabacalero cubano en general, es decir, tanto tabaco en drama como habanos. Estos cálculos se hacen siempre considerando que se mantuviese la cuota de participación que tenía en el año 62 nuestro producto en el mercado norteamericano. De esa manera, siguiendo esa línea de análisis, se estima que alrededor de 65 millones de dólares, se le ha dado que expresar el año pasado por la no presencia del habano en Estados Unidos. Claro, nosotros siempre decimos que no solamente se afecta Cuba por esta razón, también consideramos que se afectan los fumadores de la vida.